El fútbol femenino entró en una gran crisis no solo en Colombia y en la región de América Latina, sino a nivel mundial, y no solamente por la cuarentena y la pandemia que estamos viviendo en la mayoría de países. Realmente la variable que más ha impactado es que las compañías que patrocinan las diferentes ligas femeninas y a las distintas jugadoras de fútbol profesionales, pues se han envuelto en una crisis de consumo que ha afectado no solamente sus patrocinios, sino sus ventas, y realmente las operaciones de todas las compañías están truncadas. Ahí entró el fútbol femenino en una nueva crisis, porque ellas venían luchando por años el tema de los salarios iguales, los torneos iguales, en Estados Unidos hubo un gran movimiento para que hubiera igualdad de salarios, que lo impulsó una de las capitanas de la selección femenina, la campeona del mundo, pero eso de alguna manera se ve frenado cuando las empresas que patrocinan este deporte frenan el gasto y la inversión publicitaria. También hay obviamente que reconocer que no es lo mismo en el tema de televisión, derechos de televisión de fútbol masculino que lleva décadas, contra derechos de televisión de fútbol femenino que hasta ahora está comenzando. En Colombia llevamos pocos torneos, y es irónico que el Atlético Huila femenino, que ganó la Copa Libertadores el año pasado, ahora se enfrenta a una realidad, y es que uno de los directivos de ese equipo, que fue presidente de la Di Mayor, Jorge Perdomo, les dijo a las jugadoras que va a desmantelar el equipo, o sea que el Huila no tiene estadio, no tiene equipo femenino, pero fue campeón de la Copa Libertadores femenina el año anterior. Esas ironías, todas vienen del mismo lado, no hay unos patrocinadores importantes, no ha sido posible encontrar cómo montar una liga en Colombia, muchos países están pasando por lo mismo, y las mujeres como siempre ven sacrificado su intento de igualar un poco con los hombres, ese intento de mostrar que son no solo igual de capaces, sino igual de buenas deportistas. Todo lo de las mujeres ha sido difícil en la historia de la humanidad, cuando lograron que las dejaran votar, cuando lograron que las dejaran entrar a las universidades, y así muchas luchas femeninas han pasado por grandes batallas, pero estamos seguros que las mujeres en esta también, así la batalla sea difícil, van a lograr al final montar no solo la liga femenina, sino que haya toda una estructura publicitaria y de negocio, igual que tienen los hombres. Pero por ahora se ve que el tema está en veremos, así que les va a tocar nuevamente, como siempre en la historia de la humanidad ha sido así, que las luchas son bastante desiguales y con muchos obstáculos.